Hey amigos, espero que la maya de lujo pasen en el modo de seguir, vamos a disfrutar de Shou-Giou, reaccionemos al tráiler de lanzamiento de Super Mario Party Jamboree que creo que sale hoy 17 de octubre, pero vamos a ver el tráiler, vamos a ver que tal pinta, vamos a ver que es un juego que la verdad que, como digo, no es que me llame mucho la atención pero digo por si hay gente que tiene dudas, pues ya digo, aunque no sean juegos que yo los vaya a comprar, pero si puedo ayudar y pueden ver a lo mejor algún tráiler que a lo mejor haya pasado de alto por alto o lo que sea, pues vamos a darle caña, vamos a liarla mucho, vamos a ver que tal pinta este nuevo tráiler y a ver que es lo que nos muestran porque la verdad es que, ya digo, sale hoy creo, 17 de octubre, vale la verdad es que los juegos de Mario se ven bastante, con el toque que tiene Mario, que es un toque muy característico pero se ven muy, muy bien siempre me ha gustado el apartado gráfico de los Mario que realmente no es que sea algo que tú digas joe, es que está intentando competir con unos gráficos ahí de la ver, ¿no? pero oye, son gráficos que no están nada mal para lo que tienen que ser muy, muy concretos, muy bien y... no, pues la verdad pinta, no pinta mal anda, vale o sea, tiene a poco vale, o sea que a medida que se gane o se pierda las pruebas te van dando monedas y te van dando premios vale no he jugado ninguno, por eso estoy como diciendo porque no tengo ni idea de de lo que va vale no sé si esto es normal en los Mario Party pero la verdad es que vale si compras si compras Paper Mario Party va a decir si compras Super Mario Party Jamboree te dan tres meses de internet porque dice incluye tres meses de una membresía de un... de... 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 que sea la individual pero eso es lo de menos tres meses está muy bien que pues no está nada mal la verdad es que ya digo no es un juego que los Mario Party me... me llame mucho la atención porque la verdad es que lo veo juegos que son... no son tanto para que los juegue uno solo sino para que se jueguen con gente y ya sea por internet o ya sea por... o en tu casa pero son juegos para jugarlos con gente para picarte con tus amigos para echarte unas risas no son... ya digo son juegos más más centrados en el... en el... en el... en el... en el salseo en el cachondeo en la guasa en liarla más que en jugarlo como para como con un fin de decir me tengo que pasar la historia tengo que conseguir X objeto aquí ya digo es un juego y por eso realmente a mi personalmente a mi personalmente es que no me llaman tanto que la verdad es que los he visto y digo oye para la función que tienen son... son muy buenos o sea en lo que... en... en lo que están enfocados estos juegos 10 de 10 que a mi personalmente no me gusten porque el... el estilo de juegos que me gustan es otro eso ya es otro eso es otro eso es otro cantar y... y eso es bueno porque quiere decir que hay mucha variedad de juegos y no te... ni a mi me tienen que gustar todos ni todos tienen que... ni todos los... tengo por qué probar porque entonces... entonces me pido la baja me pido la baja por... por neuronas muertas pero bueno vamos a dejarlo por aquí que creo que ha estado bastante bien ya sabéis que cualquier opinión comentario lo que sea que os ocurra sea de este juego o sea de cualquier otro en la caja de comentarios ya sabéis que todos sois bienvenidos siempre o cuando sea con respecto a educación que estamos aquí para pasar un buen retorno al menos intentarlo recordaos también que activéis la campanita que si tienes ya inspirado pues vais a saber de todo y se llevan esa alegría y si no ya saben que en la caja de descripción ahí están mis redes sociales y ahí sí que están informados de todo se pueden poner en contacto conmigo tanto por un lado como por el otro por donde más les guste por donde más les apetezca por donde más rebeldes ya saben no sean tímidos y así entre todos podemos seguir haciendo crecer este gran canal y esta gran comunidad que estamos creando tan sana y tan saludable les agradezco un montón todo el apoyo todos los comentarios y todo lo que aportáis al canal que os he llevado en el cocoro que también podéis apoyar aportar no apoyar al canal suscribiéndoos y compartiendo los vídeos por vuestras redes sociales así ayudamos a que el canal siga difundiéndose siga llegando a más sitios y podamos ser cada vez más y y la estoy liando y podamos llegar que de más lejos y sin más me despido pero no sin más que hasta el próximo vídeo así es que hasta otra chao 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 chao